La puerta del sol de Madrid Al principio nos pusimos en contacto con un escalador francés que hay, que escala edificios Pero los señores que hay abajo en la puerta llevan tricornio y metralleta Porque es el edificio de la Comunidad de Madrid Entonces dijimos, va a ser que no, no vamos a poder hacerlo Entonces, por lo menos, vamos a hacerlo en postproducción Rodamos primero el plano del reloj Después rodamos en un plató a los tíos con el cartel desde arriba Lo mezclamos y que parezca que ha sido real Fue muy gracioso porque había gente escribiendo diciendo Que sí, que sí, que yo estaba allí y yo lo vi Gente jurando y perjurando que lo habían visto Como os decía, entraron las emisoras de radio Empezamos a hacer entrevistas de radio Hubo, si no recuerdo mal, 107 minutos de radio Sobre todo esto Nos entrevistaron en magazines, en informativos Y el último paso, ya cuando teníamos que resolverlo Lo que hicimos fue generar un evento Convocamos a todos los procrastinadores de España A una macroquedada en el Parque del Retiro de Madrid Que luego no vino ni el tato Pero bueno, ya contábamos con ello Porque sabíamos que si venía mucha gente Siempre podríamos decir que había sido un éxito Y si no venía nadie, pues también podríamos decir que había sido un éxito Porque los procrastinadores habían demostrado nuevamente Que tenían cosas mejores que hacer antes que acudir a las citas Entonces lo hiciéramos como lo hiciéramos y va a salir bien Convocamos a través de Facebook Y de repente ocurrió algo genial Y es que este tipo de campañas De por sí solas generan nuevas oportunidades Nos llamó un productor musical Y nos dijo Oye, mira, yo me quiero implicar en esto Me parece fabuloso esto que estáis haciendo Me habéis descrito Yo soy así, soy procrastinador Me identifico y tal Entonces, pues quiero que alguno de mis grupos toquen Lo llamamos el evento, lo llamamos el procrastin day Entonces quería que alguno de sus grupos tocaran el procrastin day Entonces fuimos y lo primero le contamos la verdad Dijimos, oye, mira, vamos a ver, tío Esto es una campaña de publicación Me da igual Me da igual Me mola Me mola Total Que este chico lo que nos ofreció fue montarnos una especie de Fib Heineken, a lo bestia De tres días En Madrid Lo único que nos pedía Por seis mil euros, nada más O sea, traernos a los mejores DJOques de Europa Músicos y tal Por seis mil euros, nada más Lo único que nos pedía a cambio Era tener la exclusividad del procrastin day Durante seis años Entonces, finalmente no pudo ser El cliente no quería invertir absolutamente nada más Y entonces se solucionó con un grupo La historia de este grupo es divertida Porque estos chicos El productor musical este era su representante Estos chicos ganaron un concurso de jóvenes promesas en León Y bueno, la prensa hablaba de ellos como la joven promesa del pop castellano leonés Prácticamente al mes estaban tocando en grandes festivales Pero no han grabado disco todavía Y no han grabado disco no porque no tengan canciones Sino de verdad, o sea, por procrastinadores O sea, son unos dejados Y entonces, cuando enviamos la convocatoria A la prensa, la convocatoria al procrastin day y al evento Ahí entraron al trapo ya las televisiones Que era lo que andábamos persiguiendo Y lo que ocurrió fue que vino Telemadrid, por ejemplo, en directo A retransmitir el evento En el programa Madrid directo Salimos en la sexta No en un programa magazine En informativos Con la credibilidad que eso tiene De salir en informativos, ¿no? En el de porra tarde y en el de mediodía Y quiero, bueno, os voy a poner un vídeo Que es el último ya que os pongo Que resume toda la campaña Porque finalmente lo que hicimos Fue que el evento que hicimos del procrastin day Quisimos hacerlo muy suave Para que no pareciera que una marca se apropiaba de todo ello De repente, queríamos que Otelonia finalmente estuviera por ahí Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Decirle a los usuarios Estamos buscando patrocinador Para el procrastin day Si alguien conoce a alguien y tal Mentira, vamos, mentira Una pequeña licencia que nos tomamos, ¿no? No conviene mentir a los usuarios El patrocinador sabíamos de sobra Que iba a terminar siendo Otelonia.com Pero ocurrió una cosa muy cachonda Y es que una marca de cerveza nos llamó Porque quería patrocinar el procrastin day Y tuvimos que decirle que no Porque ya teníamos a nuestro cliente Que lo iba a patrocinar, ¿no? Lo que hicimos fue decirle al cliente Que cuando se resolviera todo Cambiara la home de su site Para orientar su campaña O sea, para orientar sus productos A los procrastinadores Quiero decir Le dijimos Divide en dos tu campaña Porque de los cuatro actores que teníamos Dos representaban un tipo de procrastinador Que es el procrastinador Que está orgulloso de serlo Y vive la vida Y otros dos representaban Otro tipo de procrastinador Que es el procrastinador Para el cual Eso significa un problema terrible Y quieres superarlo Y tal, ¿no? Entonces le dijimos Bueno, pues haz una cosa Divide tu site en dos Y deja a un lado Ofertas de último minuto Para los procrastinadores Y ahí enlazamos ya Con hoteles de último minuto Y para los procrastinadores Que se quieran curar De la procrastinación Pues qué mejor que planificar Unas vacaciones Con tiempo Aquí tienes esta otra sección Para hacerlo, ¿no? No tengo mucho tiempo más Os voy a contar Os voy a poner el vídeo Que yo creo que resume Más o menos Toda la campaña Y lo que supuso Después en resultados Y todo Salud al sol ¿Puede una campaña publicitaria De bajo presupuesto Generar un movimiento social? ¿El reivindicativo? ¿Puede generar minutos De radio y televisión Y artículos de prensa Sin invertir Ni un solo euro en medios? ¿Puede la publicidad Dejar de ser publicidad Y convertirse en contenidos? Sí, puede El briefing Tradiso Nos llamó para lanzar Y posicionar Su portal de reservas Hoteleras por internet Hotelonia.com En un principio Querían posicionarse Por precio Pero le recomendamos Que no lo hicieran El insight Investigando sobre el concepto De último momento Encontramos algo Que nos llamó la atención La procrastinación No sé si tenéis una palabra Para esto en castellano La misma Un comportamiento muy sencillo Con un nombre muy complejo Procastrin Procastrinat Procastrinat Proca... No Pro... Procastrinat 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 Nadie sabe lo que significa Pero cuando lo explicas Todo el mundo dice A mí me pasa eso Se acabó el plazo Para pedir el borrador Y me enteré ayer Y me vino de fiesta Y vengo directamente a... La gente Se identifica con ello Todos estos son imágenes Que consiguió la campaña Generar De comunicación Nuestro insight La idea Así que les recomendamos Apostar por una idea Con aspiración A colarse entre los contenidos De los medios de comunicación Si usted es de los que Dejan todo para última hora Como un servidor Es decir Aquellas personas Que lo dejan todo Para el final Para el último día Son los que dejan Todo para el último momento Durante toda su vida Y que sobre todo Y para envidia de los demás Nunca se estresan por ello Contratamos a cuatro actores Y les abrimos un perfil En Facebook Creamos una asociación De procrastinadores Que medio en serio Medio en broma Se presentaban Ante la sociedad Como víctimas De una patología Que no habían elegido No son vagos Quizás sí algo perezosos Son cosas muy distintas Y justamente queremos diferenciar Lo que es ser un vago Y ser un procrastinador Pedían comprensión A la sociedad Y medidas claras A las instituciones Piden que ser un poco vago Se considere enfermedad laboral Eso Si al médico No le da pereza Me gustaría Que comprendan Que necesitamos apoyo No luches contra ello Lucha por ello Por eso Hoy reivindico Nuestros derechos Queremos que se reconozca Públicamente Nuestra condición De procrastinadores No nos miren No nos miren ¡Únete! Primera fase Social Media Marketing Cuando hubo una masa crítica De contacto suficiente Lanzamos el blog oficial De la plataforma Procrastin.org Y abrimos una página De fans en Facebook Repletas de contenidos Sobre la procrastinación Naturalmente También creamos Un canal en YouTube Un perfil en Twitter Y otro en Flickr Y otro en Flickr La estrategia empezó a funcionar Y miles de personas Se hicieron fans De procrastin.org En Facebook Difundimos vídeos De nuestros protagonistas Y pronto Tanto blogueros De todo el país Como prensa nacional Y local Se hicieron eco Del movimiento Segunda fase Marketing de guerrilla El movimiento De los procrastinadores Estaba siendo Todo un éxito En la red Pero si queríamos Que se convirtiera En un fenómeno Verdaderamente mediático Necesitábamos salir De internet Necesitábamos Tomar las calles Las emisoras de radio Empezaron a interesarse Por nosotros El debate público Estaba servido Tercera fase El evento Para destapar la campaña Y a nuestro cliente Organizamos una quedada Con todos nuestros seguidores En el Parque del Retiro de Madrid Nos encontramos En el Parque del Retiro de Madrid A tan solo una hora De que comience El primer Procrastin Day Lo llamamos El Procrastin Day Y naturalmente Estaba patrocinado Por Otelonia.com Que no solo Se solidarizaba Y apoyaba la causa Sino que además Había creado Productos a medida Para los procrastinadores Durante la campaña Conocimos a muchos Procrastinadores Y entre todos ellos Dos muy especiales Chema y Rodrigo Componentes Del grupo musical Phoneless Se ofrecieron A tocar gratis En el Procrastin Day Las cadenas de televisión Entraron en el juego Los chicos de Phoneless Debatieron en directo En televisión Salimos en informativos Una campaña de publicidad Ha creado una asociación Para defenderles Y finalmente Hubo una conexión En directo Con el Procrastin Day Gente que lo dejan todo Para última hora Se autoyaman Procrastinadores Lo diré bien Porque lo he dicho mal Procrastinadores Ahora sí Resultados Lo que nos ha hecho Lo que nos ha hecho Aunque la muerte No anyadiu No hay nada Nos estoy un hijo Oye, que soy Paco, el locutor. ¿Me oís? Estoy hasta los cojones de la palabrita. Se acabó. Muchísimas gracias, Eduardo. Bueno, ya que vamos muy mal de tiempo, pero bueno, si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que ha quedado todo muy claro, Eduardo.